¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video Halloweenesco con Martina y Ale. Y por cierto, no nos hemos bañado ni pretendemos arreglarnos en la mañana porque es Halloween y se vale que se te vea toda la cara fea, ¿cierto? Sí. Se vale todo. No importa si se te ve la ojera, el acné, estos sin aretes, con el pelo sucio porque... Es Halloween. Exacto. Y chiquis, la verdad es que tengo así como que les dijera yo, como una etapa en la que tienes una crisis creativa y no sabes qué videos grabar. Estoy así, de verdad. Y dije, bueno, voy a... ¿cómo se dice eso? Divagar en el celular, a ver si se me da una idea. Y me salió un TikTok de un señor que comió 24 horas, cosas de Halloween. Y Martina dijo, pues, ¿por qué no? Puedo vivir de dulces, ¿verdad? Ajá. No te voy a dar dulces por 24 horas. Sí, mi hostia. Se vale comer pata porque es Halloween. Ven que voy a comer pata frita. Perdón, perdón. No jueguen así, amigos. Recuerda que yo soy más fuerte que tú. Quería, antes de que digan algo, yo sé que mi carita se ve muy mal, pero en realidad está mucho mejor que antes. Solo que ahorita estoy con un ácido que hace que se vea un poco más alarmante, pero estoy bien. Y ya casi salimos de este, en la adultez. Y como raro, Martina no nos va a ayudar en el desayuno. No, ella solo va a esperar aquí al desayuno mientras ve una película interactiva. Vamos a preparar pancakes monstruosos. Paso número uno, tomar los bananos más monstruosos de la bandeja de fruta. Te refiero mosquitos. No sé qué tan buena idea es esto, porque apenas muer los bananos, se van a mover todos. ¿Sí se ven en la cámara? Miren, acá ya tenemos todo el medio que tenga los pancakes. Ven que los bananos se veían muy maduros, pero realmente están muy bien por dentro. Vamos a licuar esto. Es avena con banano y un poquito de leche de soya. Dividí la mezcla en tres partes y vamos a ponerle colorantes. Y voilà, miren el desayuno monstruoso de Martina. Obviamente no le puede faltar nunca el huevo. Y esas son como bolitas de chocolate blanco que hice como ojo, un chocolate con un ojo. ¿Y qué tal te parece? ¿Bien? Ella está un poco expresiva. ¿Solo bien? ¿O? Y ya les muestro el mío. Este es el mío y hice los ojitos con un chocolate artesanal blanco que no tiene lácteos. Y terminaron pareciendo otra cosa, pero no importa, se los voy a poner. Parecen boobs. Miren, así quedó el mío. Y ahora está Martina feliz comiéndose sus ojitos. Oigan, sí, sí, se cayeron. Las boobies se cayeron. A continuación, imágenes grotescas de la lengua de Martina. Oigan, nos va a quedar la boca de colores. Oigan, nos vamos a bañar bien la boca y el cuerpo y vamos a estar más presentables para ustedes. Sí, ya nos vemos. Ahora sí, somos nosotras. Miren, ya le hemos dado rico. ¿Qué tal mi nuevo pelo, amigos? No es cierto, es una peluca y es Martina. Ahora sí, somos nosotras. A buscar el almuerzo. Para el almuerzo pedí estas hamburguesas zombie que hicieron en un restaurante súper rico acá en Bogotá. Y pues no hacen domicilios. Por lo menos no a los fines de semana. Y pues hoy es 30 de diciembre, así que van a estar colapsados. Me dijeron que fuera por las hamburguesas. Vamos por nuestras hamburguesas zombies. Tengo una mala noticia. No nos mandaron la zombie burger, o bueno, como sea que se llame. Nos mandaron muchos burritos. Porque además había ordenado para toda mi familia. Pero pues todos son burritos. Y pues por el mismo tema del COVID, no tenía como abrir las cajas ahí y revisar una por una. Sino que me traje todo. Miren, son burritos. Pero amigos míos, la cuestión es de hambre. Así que vamos a comer burritos. Y ahorita voy a ir a buscar esa hamburguesa. Porque ya les quería el restaurante. Paso a contarles que hablé con el restaurante. Y fueron muy efectivos, rápidos y cariñosos. Y nos mandaron una hamburguesa zombie. Y llegó otro zombie. Mirenla. Acá lo tenemos. Vamos a quitarle el sticker. Eso. Por acá arriba. ¿Preparados? ¿Preparados? Oh. Está súper envuelta. Entonces vamos a probarla juntos. Oigan, la verdad es que las hamburguesas en persona nunca se ven como te las muestran. Porque pues obviamente por el domicilio y todo el asunto se aplastan. Pero huele bueno. Dice que tiene tocineta de tofu. A ver, vamos a probarla. Aprovechito. Y ahora vamos a tener otra actividad con el señor zombie. Que dijo que iba a aparecer en la mañana. Y por eso no tenemos disfraz. Ay, no me vas a echar a mí la culpa de eso. Yo estaba trabajando. Y nos íbamos a disfrazar de algo. Entonces vamos a hacerlo un poquito tarde. Pero lo vamos a hacer, que es muy importante. Porque el señor es un zombie trabajador. Zombie trabajador. Oigan, fracasamos con nuestros disfraces. La vida no quería que nos disfrazáramos. Ya, ¿qué más da? Y Martina ya se quedó dormía y son como las siete de la noche. Mírenla. Les prometo que mis videos suelen ser más interesantes. Pero la vida no quiere que hoy seamos interesantes. Y no puedo luchar contra ellas. En verdad está muy malo nuestro Halloween. Pero creo que es el Halloween de todas las personas en estos tiempos. Porque no se puede salir. Lo que vamos a hacer ahora en nuestra siguiente actividad de Halloween. Va a ser ver videos de Paulette. A ver si nos da miedo. Porque es que él se tiene que ir ahorita. Porque, ¿se acuerdan? Zombie trabajador. Zombie trabajador. Y no soy la única que piensa que este Halloween ha sido extraño. Miren. Llegamos el mes de octubre, amigos. Llegó Halloween. ¿Llegó? Mi mes favorito. El mes de Paulette. Aunque debo decir que este año se siente extraño. Extraño. Porque no sabemos qué va a ocurrir con todo esto de la pandemia. Creo que hemos vivido Halloween el año entero estando encerrado. Pero bueno. Literalmente, qué horror. Sí, verdad. La verdad sí quería hacer algo con Martina. Pero amigo, se quedó dormida. Quiero que se quede dormida en Halloween. Teniendo ocho años. Ya quedamos solamente ustedes y yo. Y bueno, dejé esto para lo último. ¿Qué? Quiero que le vean esas. Se ven tan, tan, tan ricas. Son donas de Halloween. Se ven demasiado ricas. En verdad creo que yo me volví súper fan de estas donas. Qué rico, qué rico. Miren, creo que esta es rellena. Esta supongo que es como de frutos rojos. Chocolate. Esta es maracuyá. Yo diría que esta es de maní, quizás. Y esta es de Oreo. Y tiene un murcielaguito. Están muy, muy, muy bonitas. Miren, alguien por aquí quiere robarnos donas, ¿verdad? ¿Cierto que tú nos quieres robar donas? Uy, qué cosita tan hermosa. Continuando con este asunto. No sé cuál nos vamos a comer. Porque literalmente solo me cabe una dona, chiquis. Estoy demasiado llena. Así nos ponemos a pensar. Yo almorcé hoy dos veces. Y no sé, yo tengo mis días, ¿sabes? Tengo días en los que como mucho. Y otros días en los que no como tanto. Y justo el de Halloween. No, no tengo mucho apetito. Ya me decidí definitivamente a comer esta. Porque si esta es la de maracuyá. Que creo que sí es. Es una de mis favoritas. Sí es. Me comeré un par de estas donas. Con un poco de leche. De soya. Y ya los me gustan. Aunque esta leche no está en modo Halloween. Póngamela en modo Halloween. Ahora sí. Estoy tomando sangre de soya con telarañas de arañas de chocolate con maracuyá. Y qué más les puedo decir, chiquis. Ya me puse a arreglar toda la cocina. Arreglé el mercado que llegó. Lave toda la losa. Esperando a ver si me bajaba la comida. Pues hacía digestión para ingerir otra cosa Halloweenesca. Pero definitivamente estoy muy llena. Así que pues hasta aquí va este video. No se me ocurre qué otro plan hacer. Porque pues Martina ya se durmió. Pero voy a ver películas de miedo con Lucho a larga distancia. Esa es una buena idea. Y si me espanto mucho. Les comparto mi cara de pánico. Por lo pronto. Suscríbanse. Si no están suscritos. Que en serio. No saben cuánto anhelo que seamos un millón. Antes de que se acabe el 2020. Entonces suscríbanse, suscríbanse. Activen las notificaciones. Siganme en Instagram, en TikTok. Y esperen muchos, muchos videos. Espero el otro año ser un poco más. No sé. Suertuda con esto del Halloween. Porque siempre me va re mal. Lo importante es que lo intentamos. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Y nos vemos hasta el próximo video. O ahorita que me espanten. Los quiero. Chau. Chau.